No, no hemos llegado a los 100.000 Pero no pasa nada porque os voy a dar una segunda oportunidad El objetivo de los 100.000 está muy, muy, muy cerca Así que tenéis nueva misión ¿Quieres ganar Robux? Gracias que sí Tenemos que llegar a 100.000 suscriptores antes del 31 de diciembre Si llegamos en agosto repartiré 40 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegamos en septiembre, 30 tarjetas Si llegamos en octubre repartiré 20 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegáis en noviembre, 10 tarjetas Y si llegáis en diciembre, 5 tarjetas de 400 Robux cada una Cuanto antes lleguemos al objetivo, más tarjetas sortearé Y ahora sí, chavales, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy en Sipi Sip, se apea Me ha salido una letra de tiburón Soy un tiburón Soy un tiburón Bueno chicos y aquí hemos venido hoy A por unos codigazos, no? Pues venga, vamos al lío No vamos a perder mucho más el tiempo Y vamos a por esos codigazos Que quedan dos, dos activos El resto de códigos han caducado todos Ay madre mía mía Lo dicho chicos Daros prisa que estos códigos caducan súper rápido Así que venga, vamos al lío Para cajear los códigos tenemos que venirnos aquí Al botón donde pone Codes Le damos Y aquí tenemos que poner los códigos del juego Actualmente hay dos códigos activos Que son estos Mil likes con la L mayúscula Que nos va a dar un por dos de experiencia durante cinco minutos Vamos a dar al intro Tachán Codecline Mira ahí lo tenemos Los cinco minutillos chavales De por dos en experiencia Y el segundo y último código Que sigue activo en este juego Es este Cat Adminación Que nos va a dar otros cinco minutos De por dos en experiencia O sea que vamos a convertir estos cinco minutos Uno queda Ya queda menos En Diez Vamos allá chavales A la de una A la de dos Y a la de tres Tachán Y ahora tenemos ya diez minutazos chavales Diez minutazos que tenemos chicos Le importo en experiencia Así que venga Vamos a repartirme a un porro ¿Dónde está aquí? Ahí están los malos Ahí están los malos ¿Y esto de la Z qué es? ¡Hostia! Tengo poderes Mirad tú, mirad tú Este necesita nivel cinco Mirad tú si me peleo con este Y me mata Toma Ah no, no puedo matarlo ¡Qué pana chavalote! Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 ¡Hostia! 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 ¡Epa, cabichu! Toma, reventado Eh, no me ayudes, no me ayudes No me ayudes Que puedo yo solo Puedo yo solo Toma ¡Opa! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! Que te meto Que te meto en un piso, ¿eh? ¡Ahí me me lio ¡Codes, youtuber! ¡Oh, que me conoce, me conoce! ¡Oh, me conoce! ¡Hasta en el extranjero, chavales! ¡Ole, ole! ¡Soy famoso! ¡Soy famoso! Bueno, chavales Pues espérate Que me voy a despedir Bueno, chavales Pues antes de que llegue el vídeo de hoy Voy a dejar un par de viditos más por ahí Para que le echéis un vistazo a los demás vídeos del canal Y nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡Job colonia! ¡Bueno, tío! ¡Toompá, te parentheses! ¡Y¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Vada, yay! ¡Suscríbete! ¡Oh, y疜 Богatera sin 2 ¡Suscríbete! ¡Xuafa